La semana que viene en la legislatura se va a tratar un proyecto que castiga con hasta 30 días de abesto al hombre que acosa en la calle a una mujer. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es de que lo prendan, lo lleven preso y no salga nunca más. Me parece que está bueno, que es una buena iniciativa y hace que el derecho de la mujer se consolide cada vez más, respetándolas en todos los aspectos. Necesitamos educación sexual, científica y laica en las escuelas que rompa con el parámetro de estas relaciones opresivas que existen desde la adolescencia en adelante, que son las reproductoras de las mismas relaciones que el Estado establece. A mí me parece perfecto porque la verdad se sufre mucho hasta apenas salir de tu casa y ya pasan de distintas edades diciendo un montón de cosas. Considero que está bien, hace rato que se le pedía a la justicia que reglamente estas cuestiones, ¿por qué uno tiene que andar libremente por la calle sin que nadie lo moleste? Así simplemente. Para mí también está perfecto y sería posible más día para que aprendan. ¿Por qué ese violado o ese que excusa a una mujer en la calle, si lo largan de la cárcel, vuelve a hacer otra vez la misma Macar? Porque no, la verdad que hay muchas chicas jovencitas, más chicas que nosotras, que lo sufren. Y quizás ellas no lo ven tanto como nosotras. Desde esto hasta la violencia más absurda o la más brutal que uno puede recibir. Varias veces te pasan diciendo un montón de cosas, toda la gente. No en Salta solamente, yo creo que a nivel país, pero Salta como es tradicionalmente una cultura machista, se nota más, pero yo creo que a nivel nacional también sucede. Los legisladores tienen que ponerse bien y comprender, no defenderlo al malo, sino al bueno tienen que defenderlo. La medida en la que no se rompa con esta tutela clerical que existe acá, que no se rompa con un Estado que garantiza, no va a haber contravención que nos salve de esta situación que tiene a los responsables en la cabeza del propio Estado.